La adultización de la niñez es explicada por la psicóloga Maylin Pérez como el proceso en el cual el niño quema sus etapas sin vivir la etapa de la niñez. Esto se aprecia desde la manera en que se viste hasta la manera en que se comunica con el resto de personas. Hoy en día las grandes empresas textiles están tratando de que los niños se vistan, venden al mercado ropa para los niños que es similar a la que usan los adultos sino que igual en el caso de las niñas. Vemos ahora niñas con una forma, una vestimenta que es propia de las mujeres y entonces de manera visible en la forma de vestir pero ya en la manera de pensar, la forma de las actitudes, hablando con el niño. Hay niños con los cuales uno puede darse cuenta que están adultizados por la manera en que hablan, se desenvuelvan. Una forma común en nuestra sociedad de adultización de la niñez es el trabajo infantil, asegura el psicólogo Leslie Omar Torres. Se está transgrediendo ahí etapas de vida y esa etapa de vida siempre es buena y necesaria que la lleven de acuerdo a su edad. Ya cuando se vulnera esa etapa, esa edad, es lo que tiene que hacer por características propias, llega un momento en que ya en etapa adulta, que quieren hacer o vivir de acuerdo a lo que es propio de una niñez. Una manera de reconocer cuando un niño está quemando etapas es al escuchar cuáles son las preocupaciones que aquejan a este, aseguran los especialistas. Un niño que ya se esté preocupando por los problemas económicos del hogar y cómo satisfacer los problemas económicos del hogar. Un niño que hable de los problemas de interrelación entre los padres y que esté muy involucrado en relación a esto, de los conflictos familiares y cómo lidiar con esto. La adultización de la niñez repercute en el desarrollo y madurez de cuando son adultos. Al convertirse en adulto va a querer hacer regresión, disfrutar de las cosas que no pudo disfrutar cuando era pequeño, ahora que es adulto, que no se vaya a comprometer tanto, que no vaya a adquirir compromisos serios como adulto, porque va a querer tener las libertades que debió haber tenido cuando era pequeño, cuando era adolescente. Le puede afectar en su convivencia de relaciones cuando ya sea adulto, con su pareja, en el ámbito laboral, en el sentido de que no va a actuar de acuerdo a como un adulto maduro, emocionalmente equilibrado pudiera actuar, sino que lo puede ver todo como un juego, esa es una de las principales consecuencias que puede tener. Los padres y madres de familia deben dejar que cada niño y niña viva su niñez, evitar que las preocupaciones y responsabilidades de adultos sean transferidas a estos. Hay tareas que le vayas a demandar en el hogar, que sean acordes a su edad, a su etapa, que no sobre exigirle, no sobre demandarle más allá de lo que ellos pueden dar a su nivel. Por ejemplo, a nivel escolar, no tratar de no ser padres perfeccionistas, de demandar hijos perfectos, tanto en el comportamiento como que solo tengan notas de 90, 100, de que muy rígidos, en que todo el tiempo deben de estar ocupados en algo que sea provechoso para ellos, según nosotros los adultos. Dejarles tiempo para disfrutar, para entretenerse sanamente, compartiendo con sus coetáneos y dejándolos ser niños. En algunas escuelas, tengo conocimiento, existe lo que se denomina escuela de padres, pero eso lleva a un determinado ámbito, que son los estudiantes o los niños que van a la escuela. Hay otro porcentaje de niños que no van a la escuela y los padres de esos niños no tienen información. Entonces me parece que tiene que ser una educación masiva, formal e informal. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.